el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hacer cambios a su iniciativa que busca la transformación del Instituto Nacional Electoral porque no se trata de negociar si la iniciativa no es aprobada que cada quien asuma su responsabilidad aseguró pidió que los legisladores actúen como auténticos representantes populares que le pregunten a la gente antes de votar qué opinan dijo y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al inaugurar la pavimentación de la onceava avenida sur en el Tapachula aseguró que a través de más infraestructura vial su gobierno responde al clamor de la población para que sus calles colonias sean dignas y se trasladan con seguridad a sus hogares a los centros de trabajo y a las escuelas toda la población el secretario de hacienda javier jiménez jiménez dio a conocer que el gobierno de chiapas adelantará el 50 por ciento del pago de aguinaldos a la burocracia estatal con el fin de reactivar la economía local y quienes gusten pueden puedan aprovechar las ofertas del buen fin así lo dio a conocer pues el secretario de hacienda jiménez jiménez esta es información de la crónica chiapaneca soy Daniel Flores Meneses 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 Daniel Flores Meneses